Muy buenas noches a todos los seguidores de las plataformas del Norte.com y Grupo Reforma. Nos encontramos en el municipio de San Nicolás, en donde alrededor de las 19 horas 7 de la tarde se reportó un ataque a balazos. Un ataque a balazos en el interior de un domicilio en donde dos hombres y una mujer fueron ejecutados mientras que otra dama resultó lesionada. Al lugar llegaron ambulancias del municipio de San Nicolás, quienes después de brindarle los primeros auxilios a la mujer la trasladaron a un hospital para su atención médica. En este día se vive una jornada violenta en Nuevo León, en donde se han reportado hasta el momento 10 personas ejecutadas. Por la mañana en el municipio de El Carmen, sobre la carretera Monclova, en el kilómetro 9, cinco hombres fueron localizados sin vida con signos y huellas de violencia, mientras que en el municipio de García, alrededor de las 8 de la mañana, dos hombres fueron encontrados ejecutados y torturados a golpes. Hasta el momento, en este lugar, en San Nicolás, sobre la calle Salgema, en su cruce con la avenida Las Torres, se reportó la ejecución de dos hombres y una mujer. En el lugar se encuentra resguardado por elementos del ejército, agentes del grupo de homicidios de la policía ministerial y uniformados de la policía de San Nicolás. Hasta el momento, esta es la información que se maneja en este lugar, donde se dice que delincuentes, un comando armado, irrumpió en un domicilio, en una casa de dos pisos, y cometió la ejecución contra dos hombres y una mujer, mientras que una cuarta resultó lesionada. Muy buenas noches, esta es la información, hasta el momento.